Hola, espero que se encuentren muy bien. En el video del día de hoy vamos a calcular cómo calcular el PTU, que significa la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En México, cada que se termina un ejercicio fiscal, cuando se hace la declaración anual de cuánto fue la utilidad que ganó una empresa, se le tiene que hacer una repartición del 10% de las utilidades, y aquí está el caso práctico. Bueno, Patitos S.A. tuvo una utilidad de 2 millones de pesos en el 2021. Vamos a tomar como paso 1 la utilidad, que son 2 millones de pesos, por el 10%. Entonces decimos que 2 millones de pesos por el 10% nos da 200 mil pesos. Se va a repartir 200 mil pesos a los trabajadores de Patitos S.A. por concepto de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, o mejor conocido como PTU. Una vez que tenemos cuánto es lo que se va a repartir, el paso 2 es esto que nos salió entre 2, y decimos que son 100 mil pesos, y ahorita van a ver por qué. El PTU se reparte con dos factores, uno es por días trabajados y otro es por el salario. Entonces aquí tenemos a 6 trabajadores. Tenemos a Juan, a Celeste, a Ernesto, a Gabriel, a Antonia y a María. Estos 6 trabajadores, pues cada uno trabajó diferentes días. Por ejemplo, Juan trabajó 350 días, Celeste 320, Ernesto 190, Gabriel 240, Antonia 310 y María 280. Y anualmente Juan recibió 120 mil pesos, Celeste 180 mil, Ernesto 200 mil, Gabriel 100 mil, Antonia 135 mil y María 105 mil. Una vez que nosotros tenemos estos datos de los trabajadores, cuántos días al año trabajaron y cuánto ganaron en total en el año, vamos a hacer la sumatoria de los días trabajados, que nos da que todos los trabajadores trabajaron 1,690. O sea, entre todos se hace eso y entre todos ganaron 840 mil. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan acá arriba que habíamos dividido lo que vamos a repartir entre 2? Es por esto, porque se van a repartir 100 mil pesos por días trabajados y 100 mil pesos por el salario. Entonces, vamos a dividir los 100 mil pesos que vamos a repartir por días trabajados entre los días totales trabajados por los trabajadores. Entonces, 100 mil entre 1,690 nos da 59.1715. Traten de utilizar 4 decimales. Entonces, 59.1715 lo vamos a multiplicar por los días trabajados de cada trabajador. Por ejemplo, 350 por 59.1715 y nos da 20.710. Después, 320 días trabajados por Celeste por 59.1715 nos da que a Celeste le tienen que dar por concepto de días trabajados de PTU 18.934.88. Ahora, Ernesto trabajó 190 días por el factor que es 59.1715 nos da un total de 11.242.585. Gabriel trabajó 240 días por 59.1715 nos da que le tienen que dar 14.201.16. Antonia trabajó 310 días por 59.1715, 18.343.165. Y María trabajó 280 días por 59.1715 nos da un total de 16.568.02. Aquí ya tenemos los primeros 100 mil pesos. ¿Cómo repartimos los demás? Vamos a hacer la sumatoria de todo el salario de los trabajadores que tuvieron en el año y la sumatoria nos da 840 mil. Lo mismo, vamos a dividir los 100 mil pesos entre el total de salario que recibieron y nos da .1190. Entonces, 120 mil pesos de Juan por .1190 nos da 14.280. 180 mil pesos de Celeste por .1190, 21.420. 200 mil pesos de Ernesto por .1190, 23.800. 100 mil pesos de Gabriel por .1190, 11.900. 135 mil por .1190, 16.065. Y 105 mil pesos de María por .1190 nos da 12.495. Recapitulando, tenemos que tener los 10 que trabajaron al año cada trabajador y cuánto ganaron en total en el año. Si es de la sumatoria y si divide los 100 mil pesos, porque es lo que tuvimos aquí, entre los 10 trabajados y entre el salario. Nos va a dar un factor y lo vamos multiplicando por como corresponda. Si es por 10 trabajados, el día por el factor y te da esto. Si es por salario, el salario por el factor y te da esto. Y ya al final, para saber cuánto le tienes que pagar a cada trabajador por concepto de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, decimos que es 20.710 por 10 trabajados de Juan más 14.280 nos da 34.990.025. Ya en total, a Celeste le deberían de pagar 40.354.88, a Ernesto 35.042.585, a Gabriel 26.101.16, a Antonia 34.408.165, y a María 29.063.02. Esto es como se vería un cálculo de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Hay una regla de excepción. Cuando estemos hablando de un trabajador de confianza, pero que no sea administrador o gerente, pero sea de primer nivel, si gana más que el último trabajador de planta de la empresa, se va a topar al 20%. Pero como les digo, es un caso de excepción y ya eso en particular lo deberían resolver o con su abogado o con su contador. Pero para que lo sepan, que hay una excepción en la parte de salarios que se topa al 20% adicional si se trata de un trabajador de confianza que gana más que un trabajador de planta. Así que bueno, aquí está un procedimiento de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Espero que les haya sido de utilidad. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!